Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. ¿Y si así fuera, qué pasa para el gobierno con Quiro? ¿Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas? Sí, presidente, porque además Ciro Gómez Leibas se ha convertido… No, sencillamente lo vamos a denunciar, y sea quien sea, no hay privilegios. Nunca se ha vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora. Ciro Gómez Leibas